...ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, además miembro de la Dirección Nacional del Partido, por supuesto. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias. Quiero compartir con usted, señor Piñate, unos titulares. Primero del diario 2001 y posteriormente le voy a mostrar el diario nacional. Pero el diario 2001 destaca el día de hoy en lo que es el panorama político nacional. Declaraciones del gobernador del Estado Miranda, quien es uno además de los impulsores del mecanismo del referéndum revocatorio. Dice, 70% del país pide el revocatorio. Y por otra parte, en el diario El Nacional también destaca un tema con relación al referéndum revocatorio. Y son declaraciones de varios analistas políticos, entre ellos John Magdaleno y titula El Nacional. Contundente recolección de firmas indica fuerte deseo de cambio. Señor Piñate, es muy variado el escenario. Por una parte, la oposición venezolana defiende este mecanismo constitucional. Precisamente que por estar dentro de la Constitución y que se cumplen todos los lapsos, ya fueron entregados más de un millón de firmas, según lo que han dicho. Por otra parte, está el escenario pro-gobierno, por llamarlo de alguna manera. El encargado de verificar estas firmas, que es el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, pues asegura que no hay ninguna habilitación del referéndum hasta este momento. Y que se han sido presentadas firmas chimbas. Es posición con la que concuerda, por cierto, la diputada Ylenia Medina, que asegura que se han entregado firmas planas. ¿Cuál es la opinión de Eduardo Piñate con respecto a este escenario político en nuestro país? Bueno, lo primero que hay que decir es que habría que ver de dónde salió ese 70%, del cual habla Capriles Radonsky, que supuestamente apoyaría el referéndum revocatorio. Yo creo que esa es una percepción, por supuesto, muy optimista del señor Capriles, que no se compadece con la realidad de él y otros analistas políticos. En segundo lugar, primero, quien verifica, quien revisa, quien establece la validez de la firma, no es Jorge Rodríguez, ni la Comisión de Verificación de Firmas, que nombró el presidente, a la cual yo formo parte, es el Consejo Nacional Electoral. O sea, nosotros somos veedores, testigos, vigilantes de que allí no se cometan irregularidades, tal como la oposición nos tiene acostumbrados. Es decir, nosotros no vamos a sustituir el trabajo del Consejo Nacional Electoral, pero efectivamente vamos a estar permanentemente vigilando el proceso. Eso es lo que ha conducido a que el compañero Jorge Rodríguez, la propia Elenia Medina, en un comentario que le hacía al invitado anterior, al señor E. Carri, precisamente, se hayan detectado ya un conjunto de firmas planas. En este momento estamos en un proceso de verificación de esas firmas, que tiene tres procedimientos, digamos, establecidos por el Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, la transcripción, la digitalización de las firmas, o digitación de las firmas. En segundo lugar, su verificación, su correspondencia de nombre, cédula, huella, etc. Y luego viene el proceso de ratificación de esas firmas. Ellos están en este momento, no han activado el referéndum revocatorio, y eso también hay que decirlo con mucha claridad. En este momento no está activado nada, ningún proceso. Lo que ellos han hecho con ese 1% de las firmas, que está en proceso de verificación, de revisión en este momento, es hacer la solicitud para que una agrupación política, en este caso llamada MUD, Mesa de la Unidad Democrática, solicite al CNE e inicie el proceso para el referéndum revocatorio. Es decir, en este momento no se ha iniciado ningún procedimiento revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, en términos bien estrictos. Entonces, existe voluntad relativa, y ya voy a decir por qué creo que es relativa, de algunos sectores de la oposición para hacer ese referéndum. Ahora bien, mañana se espera una respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral de esta verificación. Se necesitaban 196.000 firmas, sin embargo, y según Enrique Capri, les entregaron más de un millón. Si estas firmas efectivamente se pueden activar, y se activa el proceso de referéndum revocatorio, ¿por qué sigue siendo mostrado o denunciado por parte del Partido Socialista Unido-Venezuela? Y él también, el presidente de la República, lo ha dicho como un golpe de Estado, si es un mecanismo que está en la Constitución. Porque el plan es el del golpe de Estado, el plan no es el del referéndum revocatorio. Mira, el tema de los lapsos... Pero si se activa el referéndum va a haber una elección y está en la Constitución. El tema de los lapsos, voy primero a eso. Nosotros hemos dicho que no hay posibilidad de que ellos realicen el referéndum revocatorio este año. Por cierto, que ellos alargaron el lapso, porque ellos comenzaron diciendo en enero que en seis meses resolvían el problema de Nicolás Maduro y de la Presidencia de la República. Lo alargaron, dicen que será este año. No hay posibilidades por los lapsos que establece primero la Constitución, la ley, y luego las dos resoluciones del año 2007 del Consejo Nacional Electoral que regulan el proceso de solicitud y de realización de los referéndum revocatorio... ¿Y esto por qué no se ha aclarado por el Consejo Nacional Electoral? Sí, el lapso no da. Habría que preguntarle al Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos la percepción, y no solo nosotros, hay distintos, digamos, intelectuales, gente que estudia el problema que lo ha escrito, que lo ha planteado de esa manera. Mira, si ellos estuviesen interesados en resolver el problema este año, hubiesen iniciado el procedimiento este año, antes, no a finales de abril, como efectivamente lo iniciaron cuando consignaron este conjunto de firmas que comenzaron siendo tres millones, después comenzaron siendo dos millones y medio, y daban por un millón y algo. Pero bueno, ese no es el caso, porque 1% del registro electoral es otra cosa. Es un número significativamente inferior. Sin embargo, nosotros conocemos, como actúa la oposición, las trampas que hace, y por supuesto, por eso hemos, el presidente Maduro, con todo el legítimo derecho del mundo, a nombre de una comisión de verificación para participar en el proceso de verificación de las firmas, por parte nuestra.